Es un DIF muy completo, que le faltaba por supuesto una rehabilitación integral y yo creo que es una parte muy importante para brindar un mejor beneficio a nuestros habitantes. Este DIF quedó muy digno, fue una instrucción del gobernador y es un trabajo en equipo que hemos venido haciendo, instruidos por el gobernador, en el que nos pide que todas las dependencias trabajemos de la mano. El poder hoy ser testigos de cómo este lugar se transformó en un lugar digno para recibir a todas esas personas, la verdad que me llena de mucha felicidad. Solo podemos hacer muy poco, pero unidos estoy seguro que podemos hacer mucho más y eso es un claro ejemplo de lo que estamos viviendo esta mañana. Estamos trabajando de manera muy seria, pero también con mucho agrado para satisfacer a la gente y aquí Las Rosas no ha sido una excepción. Por ejemplo, hoy vemos ya rehabilitado al DIF y qué mejor que se inviertan en este tipo de obras porque es para la atención de toda la gente, sin ninguna distinción. Gobierno de Chiapas